Muy buenas camaradas, sean bienvenidos a otro episodio de Grand Theft Auto V Tengo la voz hecha una basura Me dio una gripe bastante grande Lo habíamos dejado justamente cuando estamos yendo donde Mikey A ver si podíamos conseguir un poco de pasta Ya que Ya que nos quedamos sin empleo por su culpa Porque nos dañó el trabajo, nos colocó una pipa en la cabeza Y nos dijo, hey, llame a donde está tu jefe Y pues, bueno ¿Qué más se le iba a hacer? Entonces vamos a ir, yo creo que Esta misión toca ir con nuestro querido amigo Mikey La siguiente porque al Franklin no le aparece absolutamente nada Entonces hemos de suponer que así es Soy un poco frío porque este fin de semana no jugué No integridad, es el hijo de puta Eso, perfecto Oh no Esta misión es la que detestamos A ver si de pronto este caballero tiene una misión Porque de no ser así toca hacer la misión con esta tipa Y es una misión muy basura La verdad es que no me agrada Un poquito de gaseosita Ahora ya familiar de Mikey está En la puta Bueno, si, Mikey no tiene ninguna misión Te has tocado ir con Franklin Ah, las malditas batallas te cargan Que son un poquito eternas Entonces vamos a Esa misión A ver Oh damn Aquí hay manera de acceder al barrio Si Pero creo que va a ser más rápido Voy yendo por la carretera Porque si no va a ser una pérdida de tiempo Yendo A A A dar rodeos Si estoy acostumbrado a bajarme con la en varios juegos Disculpen ese sonido Está pasando un camión Ahí los dejo No, la pérdida de no se ve bien ¿Qué? 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 Me, no, I quit ¿Qué? 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 JB Look, JB JB va a lo ver Everything He va a lo ver The house You know I'm saying The business Everything And you His cousin Nigga You said You was I'm He My cousin Whatever If ¿Eso es como se siente? ¿Qué diablos sé de tu carro? Mira, es fácil. Si JB puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Venga, te voy a mostrar. Venga, mierda. Bien, mierda. Ella... quiere decir todo. Hey, mira. Hacemos esto rápido. Tengo mierda para hacer. N***a, tienes que despegarlo. Tanisha estaba correcta. ¿Dónde están tus ruedas? N***a, ¿dónde vamos? Trabajos en el Servicio de Davis. Oh, man. ¿Cómo me trajo esto? Nosotros sabemos que siempre has sido tan dulce en mí. N***a, Franklin Clinton. N***a, tu cabrón debe ser alta o algo. Te lo dije, no hago eso nada más. Quiero decir, mi papá me dojo ahora y de nuevo, solo para el gusto. Pero estoy haciendo bien, Boo. ¿Tienes ojos no llaman? N***a, lo que digas, chico. Venga. A ver, vamos a parquearnos. A ver, vamos. A parquearnos realmente se recogerá la grúa. A ver, a parquearnos no, realmente se recogerá la grúa. A ver, vamos a traer la cha-ching, homie. ¡Homén! Tenía un poquito pillado, me lo quería subir. Ah, vale, vamos a volver. Vamos a voltear por ahí ¡Excelente que no se despegue! ¡Se despegue! ¡Tu... ¡Tu ganas, Suga! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira ese suelo y sabes que lo haré para ti! ¡Eso no es lo que estoy dizendo! ¡Data, Tommy! ¿Que diablos te ha pasado? ¡Pues...! ¿Qué digo yo ante esa conversación? Es bastante WTF Ah, fuck. ¿Te veo mucho alrededor de la caja? He estado tratando de romper. No puedo estar en Chamberlain Heels por siempre. Oh, chico, ahora tengo heirs. Recuerdo a ti antes de que fuiste un wannabe cuando solo fuiste. Y recuerdo a ti y a JB antes de que fuiste un hueso. La mierda cambia. Eres el viejo turfado. JB está fumando, pero no está fumando amigos. Él está aquí agregando, agregando caras, pagando billes. ¿En serio? Porque podría haber dicho que era yo aquí agregando caras por aquí. Y se ve muy bien haciendo también, chico. Tienes respuestas para todo, la Tanisha. Maldita Junkie. Ah, mi puta voz está volviendo a mierda por la gripe. Pero, en fin, ¿qué más se puede hacer? Puedo entrar por aquí, ¿no? Sí, pero igual no entré bien. Vamos a voltear con cuidado. Oh, shit. A ver si lo puedo enganchar desde atrás también. Supongo que debería, ¿no? Supongo que debería, ¿no? No es un crimen para dejar a mi hombre saber dónde está. Está bien, realmente. Tengo esto. ¿Qué mierda era usted haciendo aquí? Ah. Definitivamente los de los grudas son unos poro. Sí, sí, lo que quieras, maldita loca. Yo me voy. Ahora. Sí. Sí, ese guarda. Bueno, ya que esto fue una misioncita bastante flojita, vamos a hacer otra. Que la verdad no es de mis gustos. Ni se acuerda quién soy el cabrón. A ver. Ah, mejor tenemos aquí. Vamos a ir a Armonet. Armonet nos compró un par de munición. Munición, hacemos la balacera y nos despedimos como siempre A ver Holy shit, maldito grito de loca ¿Qué te pasa? Llega, no te gusta mi grito Solo el que me reconoció no le metí un tiro en la cabeza A ver Voy a comprar Las balitas Listo Enjoy my friend Tu amigo, te va a dolar la cabeza A ver Vamos a tomar un refresquito como para curarnos mientras tanto, muera con F para interactuar Pueden no funcionar si no Pueden no funcionar si no Vamos a ver What the fucking hell Bueno camarada, nos vemos en el siguiente episodio de Grand Theft Auto V Hasta la próxima ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.